¿Qué es la primera directora del GEMS? Y a mí como director de conservación política, pues me tocó ayudar a que se hicieran algunos de los planteles donde había algo de imposición vecinal, donde había algún conflicto, pues yo como director de conservación política, pues me tocó ayudarme. Y nosotros estábamos pidiendo por lo menos 400 millones de pesos más. Era un planteamiento que nosotros teníamos ahora que se dio la batalla por el presupuesto de la ciudad. 400 millones de pesos más es una tercera parte más del presupuesto que hoy tiene el GEMS. Pudiera parecer mucho pensar en ambientar una tercera parte del presupuesto de una institución. Pero si vemos los números que hay en la Ciudad de México, cuando el gobierno de la ciudad se le autorizan 181.000 millones de pesos, 181.000 millones de pesos y solo 1.200 se van para el sistema de educación medio superior, pues estamos hablando de que no es ni el 1%. Una ciudad de este tamaño que requiere una inversión para seguir creciendo, para mantener las instalaciones en buen estado, para terminar algunas instalaciones que no se han terminado, pues no es mucho dinero. Cuando vemos que se gastan millonadas en regalar dinacos, o millonadas en regalar despensas, o millonadas en las cosas estas amorosas que tienen todas las avenidas, o en algo que se llama, que no sirve más que para mejorar la bienestar. Tenemos que seguir creciendo en el número de instalaciones, en la capacidad para que alberguen a más jóvenes, en mejorar las condiciones de los trabajadores y de los académicos, en tener nuevos espacios, en tener otro tipo de actividades para los jóvenes, no podemos decir, bueno, ya tenemos 22 unidades, ya con eso, cuando la demanda sigue creciendo, cuando todavía vemos que hay jóvenes que en el sistema, digamos, de la UNAM, del POLI, del bachillerato, no todos tienen acceso. Hay todavía jóvenes que tienen que presentar su examen de la secundaria y que son rechazados en cualquiera de las opciones. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer este sistema de educación media y media superior. Cuando estuvimos, después de que estuve en concertación política, que me tocó estar en desarrollo social, si bien ya se había creado la Secretaría de Educación, para aquel entonces, tuvimos mucho que ver con el planteamiento de generar las becas a los jóvenes, que hoy es un programa universal para todos los jóvenes que están en educación media superior. Y bueno, se avanzó, hoy hay un pequeño apoyo, pero igual que el otro planteamiento, no podemos quedarnos conforme y decir, ah, bueno, ya hay jóvenes que ya tienen 500 o 700 pesos de apoyo, no, hay que ir incrementando y hay que ir generando otros apoyos para los jóvenes. O sea, no debemos de quedarnos pensando que ya está bien el sistema de becas, que ya está bien el instituto y que no debemos de ir creciendo. Una ciudad como la que tenemos requiere ello y es obligación de todos fortalecerlo. Por eso nosotros decimos, como parte del planteamiento de Morena, que el apoyo a la educación y sobre todo a la educación media y a la educación superior es fundamental. No debe haber un solo joven en esta ciudad que no tenga espacio para estudiar en una preparatoria y para estudiar en una universidad. Pero no solo es estudiar en una preparatoria y en una universidad, es que la educación sea de calidad, que la educación sea, que le sirva al joven para seguir evolucionando, seguir obteniendo conocimientos y pueda progresar y después se pueda entrar a un ámbito laboral, que como todos sabemos cada día es más complicado, cada día es más competitivo. Yo veo difícil que en esta administración se puedan hacer grandes cambios. La verdad es que no vemos interés, no hay interés, no han demostrado interés y no creo que haya ya en este último año que le queda a esta administración modificar las cosas. Pero sí podemos hacer un planteamiento, sí podemos trabajar para tener una propuesta robusta, para tener una propuesta interesante, novedosa, que nos permita al próximo gobierno presentársela, darle a conocer cuáles son los puntos de vista que aquí se están invirtiendo y poderla desarrollar. Yo espero que no sea la primera vez, la única vez que nos encontremos. Yo espero que esta sea una de tantos encuentros que podamos tener con los distintos ámbitos de la comunidad del Instituto de Educación Media Superior y estamos a la orden, vamos a seguir trabajando porque es uno de los temas fundamentales para Morena, la educación y los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!